hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy estamos 24 de diciembre del año 2021 y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un suceso trágico que pasó hace más de ya 200 años estoy hablando de la navidad negra bueno a un suceso que se le conoce como la navidad negra que ocurrió durante las guerras de independencia sudamericana y que tuvo como protagonistas al ejército libertador que estaba comandado por simón bolívar y su lugarteniente antonio jose de sucre y al pueblo realista de pasto en lo que entonces era la gran colombia y que en la actualidad pues es el territorio de colombia que actualmente conocemos y acompáñenme en el vídeo de hoy para ver lo que fue la navidad negra de pasto una de las masacres más terribles que pudo pasar durante la independencia sudamericana y que es muy poco conocida en la historia acompáñenme en el vídeo de hoy cómo se da la navidad negra de pasto de 1822 para eso tenemos que remontarnos hasta las épocas de independencia sudamericana más específicamente al año 1822 para esos años ya los países estaban ya independizando del imperio español no y también para esos años ya se había formado de manera oficial la gran colombia y la gran colombia en ese momento era dirigida por simón bolívar no simón bolívar ya había formado oficialmente la gran colombia pero seguías con sus expediciones militares hacia el sur para seguirle quitando territorios al imperio español para esa época simón bolívar ya había consolidado completamente su posición en la gran colombia sólo le faltaba algunos territorios que seguían bajo dominio español no que seguían bajo este bajo le este bajo lealtad de la corona española hay que decir de que uno de estos pueblos que eran fieles a la corona española eran el pueblo de pasto que estaba en ese momento en la actual colombia en la provincia de pasto no el pueblo de pasto era una ciudad netamente realista eran leales al rey de españa y pues éste tenían un ejército que estaba luchando en contra del ejército libertador de simón bolívar el llamado ejército patriota de la gran colombia para ese tiempo ya el ejército el ejército de pastuso estaba siendo liderado por el guerrillero agustín agualongo que estaba combatiendo a los patriotas gran colombianos que estaban siendo liderados por simón bolívar y antonio jose sucre su principal lugar teniente estábamos este ya para 1822 como ya dije simón bolívar había logrado consolidarse como el líder de la gran colombia no tenía un ejército vamos a decir potente y ya había logrado avanzar sobre el territorio del imperio español pero el objetivo de bolívar era seguir este quitándole territorio no seguir quitando territorio al imperio español porque el imperio español ya para ese tiempo ya estaba muy debilitado hay que decir de que gran parte de los indígenas apoyaron al imperio español cosa que no se conoce mucho en la historia porque muchos dicen que lucharon contra el ejército de los españoles pero la verdad es que el ejército realista no solamente bueno uno de los casos más este particulares por ejemplo es en el del perú en el ejército realista del perú del cual vamos a hacer un vídeo especial hablando del ejército real del perú lo pongo como ejemplo para que vean ustedes lo que no cuentan en las escuelas en el ejército real del perú estaba compuesto en su mayoría por peruanos que eran de origen indígena y eran quechua hablantes en la batalla de yacucho me estoy refiriendo la batalla de yacucho que se dio en 1824 mientras que el ejército patriota estaba conformado por menos peruanos habían más colombianos habían este argentinos habían chilenos y había un grupo de también británicos y gente de otros países de europa que estaban apoyando la causa independentista peruana pero en el ejército realista vemos que el 90% del ejército era de origen peruano eran de origen indígena y estaban apoyando al imperio español además eran quechua hablantes los únicos que eran considerados españoles netamente nacidos en la península eran los oficiales generales coroneles y también podemos nombrar al estado mayor y al mismo virrey no que va a pelear también en acucho pero lo demás ya todo eran pues éste eran este peruanos ahora volvemos al caso de colombia en colombia se da un caso similar porque los indígenas la gente indígena estaba apoyando a este al imperio español estaban luchando por el rey de españa algo similar se va a dar en el perú también con los famosos y quichanos de antonio huanchaca otro guerrillero que también peleó por el imperio español en nombre del rey y el catolicismo o el caso de agustín agualongo es muy similar él también estaba peleando a favor de el del imperio español y peleaba en nombre del rey y en defensa del catolicismo ahora volvamos al contexto de la historia estamos viendo que ya para 1822 la gran colombia está formada bolívar tiene poder político y poder militar y tiene a su principal lugar teniente antonio josé sucre muy joven en ese tiempo de tan sólo 27 años antonio josé sucre en ese tiempo era este tenía 27 años 26 27 años era muy joven sucre bolívar ya era una persona un poco más mayor no pero sucre era muy joven en ese tiempo bueno entonces la gran colombia ya está fuerte el ejército de bolívar sigue avanzando por el territorio de la gran colombia sigue este tratando de reprimir a los últimos bastiones realistas que quedan en la gran colombia y uno de ellos es pasto y para lo cual va a mandar a su principal lugar teniente al que tenemos en imagen antonio josé de sucre que ya para ese tiempo tenía un grado militar bastante alto entonces él lo manda al pueblo de pasto pasto era un este un pueblo que estaba pues este bajo este era leal a la corona española abiertamente y bolívar pues en ese tiempo él quería erradicar todo lo realista porque le había declarado la guerra muerte al imperio español entonces por eso era necesario ir a prince y era este fundamental tomar la ciudad de pasto entonces eso se hizo ya para diciembre de 1822 antonio josé sucre llega al a puertas de la ciudad de pasto estaba a puertas de la ciudad de pasto ya estaba a punto de entrar al pueblo de pasto estaba a punto de entrar y justamente va a entrar el 24 de diciembre de 1800 de 1822 el 24 de diciembre de 1822 la noche buena del del 24 de diciembre de 1822 las tropas de antonio josé sucre entran al pueblo de pasto el pueblo de pasto estaba siendo defendido por el comandante guerrillero agustín agualongo quien al ver que el ejército de sucre estaba avanzando decide ir a refugiarse y no combatirlo directamente hay que aclarar que el pueblo de pasto estaba en completa desventaja porque no había defensa alguna estaban como se entregaron pacíficamente vamos a decir porque no hubo defensa alguna no hubo batalla alguna entonces el ejército patriota gran colombiano entró en el pueblo de pasto y lo que pasó ahí fue terrible fue una completa barbarie una masacre una completa masacre esa noche buena en vez de ser una noche buena de amor y de paz fue una noche de desgracia y de tristeza para el pueblo pastuso se masacraron personas por cientos por cientos mujeres niños ancianos adultos todos en general fueron repasados fueron fusilados fueron asesinados las casas fueron incendiadas hubo saqueos hubo robos hubo desmanes también se quemaron documentos importantísimos de la del pueblo de pasto se hubo violaciones por parte del ejército patriota gran colombiano hay un relato que cuenta de que dice que el ejército este los miembros del ejército este gran colombiano del ejército patriota estaban pidiéndole a las mujeres de las mujeres pastusas sus hijas para que sean violadas eso es lo que se este cuenta en este uno de los oficiales que estuvo al mando de dicha este de dicho de dicho este de dicha campaña militar no bueno los este los desmanes los disturbios en el pueblo de pasto van a estar este por tres días no y va a ser completamente terrible no el pueblo de pasto prácticamente va a ser aniquilado por completo se van a asesinar mujeres niños ancianos no va a haber distinción alguna ese día esa noche en vez de ser una noche buena de amor y de paz fue una noche de desgracia y de y de crueldad no por parte de un ejército que supuestamente estaba luchando por la libertad de los pueblos pero que en realidad estaban cometiendo abusos y excesos en la población pastusa porque hay que decirlo el ejército patriota gran colombiano estaba cometiendo excesos y abusos en este pueblo se saquearon completamente el pueblo incendiaron las casas quemaron archivos importantes de la ciudad de pasto en fin fue una noche terrible y las y los desmanes y disturbios van a estar pendientes todavía por tres días durante tres días la ciudad de pasto va a ser completamente saqueada y destruida sus pobladores van a ser asesinados cruelmente fríamente por el ejército gran colombiano liderado por antonio jose de sucre y esta masacre esta barbarie va a seguir por tres días hasta que después los cuerpos que estaban sobre las calles y sobre los sobre las casas comenzarán a botar mal olor después de tres días ya los cuerpos van a comenzar a botar un mal olor un olor nauseabundo porque ya pues habían pasado tres días de la de esta masacre no de del pueblo pastuso se desconoce con exactitud cuántos pastusos fueron asesinados ese día pero esto se dio porque el pueblo pastuso era leal y fiel a la corona española y así murieron todos los pastusos no todos pero si el número de muertos es desconocido no hay una cifra oficial de cuántos pastusos han muerto ese día pero ese día se dio una de las más grandes masacres de la independencia sudamericana una barbarie una salvajada lo que pasó ese día fue una salvajada fue una barbarie el ejército que era comandado por antonio jose de sucre que supuestamente estaban luchando por la libertad de los pueblos cometieron excesos y abusos aunque claro en la escuela no cuentan mucho esto de la masacre de navidad de la navidad negra del pueblo pastuso pero ese día fue terrible para el pueblo pastuso mujeres violadas hombres siendo fusilados niños siendo repasados ese día se dio una barbarie esa noche fue el día más triste del pueblo pastuso el 24 de diciembre de 1822 el ejército gran colombiano liderado por antonio jose de sucre cometió uno de los actos más ruines y más crueles de toda la historia de la independencia sudamericana y esto es también para que ustedes dejen de glorificar a personajes como antonio jose de sucre y simón bolívar porque lo cierto es que estos personajes también cometieron errores y también cometieron abusos y excesos porque es normal echarle la culpa a los españoles no diciendo que los españoles fueron malos que porque he visto en los comentarios que muchos insultan a los españoles diciendo que tenían oprimidos al pueblo pero lo cierto es que el mismo ejército patriota que estaba luchando por la libertad de los pueblos también cometía abusos y excesos entonces allí tienen a ustedes porque en las escuelas pues glorifican demasiado estos personajes principalmente a bolívar a simón bolívar que cuando llegó al perú también cometió abusos y excesos y prueba de ello fue contra el pueblo de iquicha que era el pueblo originario del comandante guerrillero antonio huanchaca que también estaba peleando curiosamente por el imperio español y por la corona española peleaba en nombre del rey y en nombre del catolicismo entonces esto para que dejen ya de glorificar a figuras como simón bolívar y antonio jose de sucre y se enteren de una vez que estos tipos también cometieron abusos y excesos y excesos feos estamos hablando de asesinatos masivos bueno esta es la historia pues de la masacre de navidad lamentablemente el 22 de el 24 de diciembre de 1822 fue el día más triste del pueblo pastuso se dio una completa barbarie una masacre y así terminó después de tres días ya terminó por fin el la masacre del pueblo pastuso los sobrevivientes los que lograron sobrevivir a la masacre terminaron siendo llevados para ser fusilados y otros fueron llevados como soldados al virreinato del perú bueno pero que pasó después de la masacre que pasó después de la tragedia de pasto después como ya dije de los sobrevivientes fueron fusilados algunos y otros fueron llevados para que se sirvan como soldados en el ejército patriota que estaba partiendo al perú luego se va a dar un pequeño levantamiento militar al ver todos los abusos y excesos que se han cometido el comandante guerrillero agustín agualongo va a declarar la guerra bolívar porque al ver como han masacrado al pueblo pastuso agustín agualongo le declara la guerra bolívar se levanta en armas agustín agualongo que era comandante del ejército realista entonces agustín agualongo va a seguir luchando por la corona española y va a seguir luchando en nombre del rey se dice se cuenta de que fernando séptimo había escuchado de las hazañas de agustín agualongo y que lo asciende a general del ejército realista general del ejército español pero lamentablemente este título no lo va a llegar a disfrutar agustín agualongo porque va a morir en el año 1824 al final bolívar lo va a vencer y lo va a y muere pues agustín agualongo no llega a enterarse que fue ascendido a general del ejército español pero el agustín agualongo siempre fue leal y fiel a la corona española y siempre peleó en nombre del rey algo similar a lo que se dio con los iquichanos de guanta cuando el brigadier antonio huanchaca se levantó junto con el coronel tadeo choque y que siguieron su lucha contra los independentistas incluso después de 1825 cuando ya el perú había logrado su independencia pero agustín agualongo pues este va a declarar la guerra al ejército patriota gran colombiano y finalmente pues bolívar lo va a terminar venciendo y va a morir en 1824 luego de la masacre de pasto agualongo va a liderar unas cuantas combates y unos cuantos escaramuzas entre el ejército patriota y el ejército realista de pasto pero al final pues bolívar va a terminar ganándole y va a morir en 1824 agustín agualongo el rey fernando séptimo había escuchado de sus hazañas eso es lo que se cuenta había escuchado de sus hazañas que había hecho este agualongo y decide ascenderlo a general del ejército español pero no le llega la notificación porque muere en 1824 él muere sin enterarse de que había sido ascendido a general y así acabó la vida del guerrillero agustín agualongo que fue leal al rey de españa y a la corona española hasta el final de sus días y bueno allí está para aquellos que siguen pues enalteciendo la figura de bolívar no principal porque este a simón bolívar es al que más idolatran incluso más aquí a san martín lo llaman el libertador de américa incluso le han hecho series y series y varias películas hablando de bolívar y de sus hazañas en contra del invasor español pero la verdad es que bolívar y se lo voy a decir abiertamente bolívar también cometió abusos y excesos en contra de una población y eso también lo va a demostrar en el perú vamos a hablar próximamente de eso pero bolívar bolívar antonio josé sucre y su ejército también cometieron abusos y excesos no todo lo malo era de los españoles porque muchos dicen los españoles los españoles son malos esto que el otro ellos fueron los desgraciados y por qué digo esto porque he visto que en los comentarios insultan al imperio español diciendo que fueron opresores y que fueron los malos de la película pero también hay que ver que el mismo ejército patriota también cometió abusos y excesos y el caso de la masacre de navidad de la navidad negra de pasto es prueba de ello ahora yo no soy ni partidario de bolívar ni estoy en contra de bolívar solamente lo digo solamente les hago ver esto para que se den cuenta que el mismo ejército patriota que estaba luchando por la libertad también cometía abusos y excesos todos han cometido abusos y excesos aquí no hay buenos ni malos pero bueno ahí está la triste historia del pueblo pastuso y la navidad negra de 1822 en el pueblo de pasto la navidad negra en el pueblo pastuso la navidad negra es muy recordada todavía recuerdan esa noche trágica en que el ejército patriota gran colombiano entró a su ciudad y cometió los actos más crueles y despiadados en contra de su población la navidad negra de pasto de 1822 y bueno bolívar finalmente pues va a venir al perú va a proclamar la independencia en 1824 ganando en ayacucho Antonio José Sucre va a estar presente ahí y qué pasó con Sucre el principal lugarteniente y el protagonista de la masacre de la navidad negra Sucre después de la batalla de Ayacucho va a participar en la guerra gran colombo peruana y después también va a ser presidente de Bolivia y precisamente lo va a derrocar Agustín Gamarra en 1828 lo va a derrocar Agustín Gamarra Antonio José Sucre fue presidente de Bolivia fue uno de sus primeros presidentes bueno ya Antonio José Sucre muchachos va a después de la batalla de Ayacucho va a participar en otras guerras en la guerra gran colombo peruana y después y después y después va a ser asesinado en el año 1830 en Berruecos precisamente en Pasto en lo que era en ese entonces territorio de la gran colombia que actualmente es Colombia y es que se dice pues que Antonio José Sucre era este los pastuzos odiaban a Sucre porque él había liderado pues este al ejército patriota que había entrado al pueblo de Pasto y en ese tiempo pues los pastuzos todavía tenían fresco ese recuerdo entonces Antonio José Sucre fue asesinado en Berruecos en Pasto en el pueblo de Pasto aunque acerca del asesinato de Sucre hay varias hipótesis y hay varias este varios mitos algunos dicen que lo mandó a asesinar Juan José Flores hay una historia que dice que Juan José Flores mandó a asesinar a Sucre otros dicen que no que no fue que no fue de Flores que fue otra persona pero ahí hay allá hay varias este hipótesis de quien pudo matar a Sucre otros dicen que fue un pastuzo porque todavía fue en venganza por lo que habían hecho en el pueblo de Pasto en 1822 ahí hay varias historias sobre el asesinato de Sucre pero Sucre curiosamente terminó su vida en el pueblo de Pasto fue asesinado en el año 1830 muy joven Sucre Sucre solamente muere con 35 años de edad y bueno chicos esta fue la historia de la navidad negra de 1822 la peor navidad que vivió el pueblo pastuzo en toda su historia y bueno le mando un saludo al general de la historia a Robson Channel y a todos mis suscriptores que me siguen a través de estos videos suscríbanse denle like para más les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo chao hasta la próxima cuídense nos vemos chau